Ya como es habitual en la provincia todos los años, inicia el verano, nosotros tenemos la empresa provincial de transporte y tiene la responsabilidad de la transportación de los pasajeros hacia la playa Rancho Luna, que es el evento que hacemos aquí. Todos los sábados y domingos, nosotros garantizamos a partir de las 7 y media de la mañana el traslado de los pasajeros hasta Rancho Luna. Decirle que este traslado inicia aquí a esa hora y se hace hasta las 12 días. A partir de las 12 días en ese retorno ya los hornios no regresan hasta aquí, sino que lo hacen hacia la terminal de horno. A la parte de afuera de la terminal, ellos viran ahí y retornan ahí a la parte de afuera de la terminal. Quiere decir que hay personas que en el horario de la tarde todavía sean en la playa y lo pueden hacer, porque tienen que dirigirse hacia esa zona ahí y los hornios en las paradas habituales van recogiendo el retorno también hacia la playa. Y que este retorno lo hacemos hasta las 6 de la tarde. Hay un equipo de guardia de la empresa que está enfrente de estas transportaciones y ya está monitoreando ahí. Es importante que la población lo entienda porque estos hornios son de los municipios. Los hornios que nosotros utilizamos para estas transportaciones vienen desde los municipios, que vienen con fletes, con bañistas de esos lugares. Y entonces ya a partir de las 6 de la tarde comienzan a retornar estas pensiones. Y así lo hacemos todos los años, sale bien. El precio, se mantiene el mismo precio del año pasado, 20 pesos para los adultos y 10 pesos para los menores, que son menores de 12 años. Estos últimos años la disciplina ha ido mejorando, son menos personas. Después de la pandemia todo ha cambiado en nuestro país prácticamente y ha sido un poco menos de personas. Pero siempre, de todas formas, también estas transportaciones que nosotros hacemos, esto es de conjunto porque está a la forma de las actividades culturales que están en la playa. Esto tiene aseguramiento del Minim también. Hay un grupo de alcoholemia que funciona ahí, a la altura del Coupé de Rancho Luna, por ahí más o menos, donde también se le pide una serie de requisitos a los vehículos para garantizar la seguridad activa. Los medios que no están en este sistema, pero que vienen a la playa de la provincia, que son de otras provincias, se retiran a las 4 de la tarde para garantizar que haya disciplina y que haya en el retorno, que es donde principalmente los requieren los compañeros del Minim, en el hora de la tarde se incorporan con nosotros ahí para dar aseguramiento a la disciplina de los hombres.